Hola. Hola, James. ¿Qué tal? Qué bien verte. Encantado. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Y estás con? Perdón. Estoy aquí en España y buscando un piso. No tengo ni idea cuántos metros cuadrados necesito. Se suele manejar la idea de que 25 metros cuadrados por cada uno de los individuos que conviven puede ser un estándar para empezar a pensar. ¿25? Sí, pero yo creo que hay otros factores que también son importantes y que tienes que tener en cuenta, que no son puramente los metros cuadrados como algunos otros aspectos de la vivienda. Yo siempre recomiendo buscar una máxima flexibilidad para que sea la vivienda la que se adapte a tu vida y no encuentres de vez en cuando que el inmueble que compraste es un lastre que te obliga a adaptarte más bien tú a él. Otros factores, por ejemplo, la estructura, que parece una cosa más técnica, pero en realidad con ciertas pautas que te dé un arquitecto como yo, tú mismo puedes orientarte. Hay inmuebles que tienen estructuras de muro de carga. Esos muros suelen ser un poco restrictivos, sobre todo cuando están en una posición muy central de la casa. Y no puedo cambiar nada. En cambio, por ejemplo, una distribución de pilares o una distribución de los muros de carga tiene una posición muy central, dejando espacios alrededor más equivalentes en tamaño, harán que no te diste tanto esa estructura, dónde tienen que estar las áreas de servicio o dónde tienen que estar las áreas más grandes de convivencia, como salón y demás. Hay otros factores que son muy importantes, que la gente tiende a pensar poco en ellos, que son la orientación solar. Sí, por supuesto, en España. En España es muy importante. En España, en general, lo que intentamos buscar son orientaciones para las áreas vivideras, fundamentalmente norte y sur. Y el sur es una fantástica orientación. Es una orientación alegre, donde es muy fácil llegar a esas seis horas de insolación. Vitamina D. En invierno, mucha vitamina D, mucha salud. Una vivienda que está bien aislada, con o muros gordos o buenas carpinterías. Esa vivienda siempre va a ser menos dependiente del aire acondicionado y la calefacción. Entonces es muy importante, lo que decimos, no entrar en una vivienda muy consumidora de energía. Por supuesto. Ecológica. Ecológica. Porque es importante para ti, para tu vida y tu salud, y también para la ciudad. Para todos, sí. Efectivamente.